Me llama la salsa Salsero se llama Yo vengo 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 ¡Suscríbete al canal! La tumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos saceros de Managua y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y de México Y que vengan los jugadores para que se guarden ¡Abre que voy! 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 Que venga y sacarla, a darme todos tus ojos La revela maravilla, es valorizo y largo Estoy llegando al canario, también los carreros ¡Abre que voy! 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 ¡Abre que voy!